Aquí el único que tiene la imagen de Poppy eres tú. Hay muchos tigres con una computadora y un controlador. Que ponen música. Pero no son DJs. Si tú lo picoteas por ahí, tú me estás criticando. Eso es lo que estoy diciendo. Ajá, pero yo tengo que decirlo. Pero habla. Tú o medio estás metido en todos lados. ¿Qué te pasa? ¿Qué DJ yo pienso que es el mejor de República Dominicana? Para mí, para mí, para mí. Yo no... No hay. Con la bendición de Papá Dios, iniciamos una entrega más de PostLive Duo Medio. Actualiza todo el contenido. Dale a la campanita, suscríbete, comenta, comparte. A tus seres queridos, a tus amigos, a tu pana, a tu papá, a tu mamá, a tu sobrino, a tu hijo, todo el mundazo. Compártelo el contenido de aquí de PostLive a través de Duo Medio. Gracias a Joel Oro, en la Plaza Sojo Mola, aquí en Moca, ahí está Joel Oro. También a Ray Stoll, el Apple de Moca, el Apple del Cibao, Ray Stoll. Al Sober, tercer nivel de la Plaza Sojo Mola, porque arriba, arriba se goza más. ¿Supiste, Moca? ¿Supiste? Guayne Lizardo, el próximo alcalde del municipio de Moca, ahí está Guayne Lizardo. Oli Cloti, el que viste los artistas, el que viste DJ Panda, J.D. Bastista, todos los DJs del país, ahí está Oli Cloti. También, gracias a Mulato Cigar, que es totalmente orgánico, eso es natural. Cero vainas raras, eso es Mulato Cigar, consuma lo bueno, ahí está Mulato Cigar. Estamos aquí hoy, pero no es una entrevista, ni es un debate, sino que en la semana pasada, teníamos aquí una visita desde DJ Mr. Eduard, desde la Vega City, y hoy tenemos aquí en Panda. Para mí es un placer personal, yo tener este conversatorio con mi hermanito DJ Adon. DJ Adon. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? J.D. Batista, Panda. ¿Qué es lo que es? Gracias a la gente de Dos Medios por la invitación, ustedes saben. Te noto, te noto como así, como que... ¿Está tirado para atrás? ¿Por qué está privando de gente ahora? J.D. Batista, ¿por qué está privando de gente ahora? Éramos los que tocábamos más. Y yo lo sabía. J.D. Sí, los privados, los hábitos. J.D. Todo privado, todo privado, todo privado. J.D. Realmente. J.D. Yo me bebí un chin poppy en ese tiempo, tú sabes, porque estaba con los tigres, pero yo no soy poppy. ¿No me involucran con los tigres? J.D. No, 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 jamás. J.D. ¿Por qué? J.D. Este hombre le toca a los poppy. J.D. ¿A quién es lo único que tiene la imagen de poppy eres tú? J.D. Ah, pero ¿qué es la imagen? J.D. Pero que pues dentro yo soy un guaguata a trajes tigres de barrio. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué es lo que es, Marito? ¿Entonces tú eres Aguilucho, presidente por la estrella? No, Marito, déjate de eso. Yo soy Aguilucho, rajatabla. Va a seguir. ¿Y qué es lo que, Marito, cómo te sientes? Tranquilo, gracias, señor. Ustedes saben que para mí es un placer venir y sentarme a un conversatorio. Más que una entrevista, que un debate, un conversatorio con dos grandes de aquí, de la música, aquí en Mota. ¿Qué te veo ahí, güey? Dale. No, sí, sí, sí. Dale, aquí yo te esperamos. ¿Y qué es lo que? ¿Cómo están los paris? Bien, gracias, güey. Te veo full, te veo full. Miren, Adón es un chamaquito que siempre yo lo admiro a él porque es un fajador loco. Claro, sí. Chamaquito. Gracias, gracias. Fajador, fajador, fajador. Te doy chance ahora para que tú lo halagas y tú la bailes. No. Porque seguro ahí te va a tirar tus rafagazos ahorita. No, no, tranquilo. ¿Qué? Yo no te soy avisando. ¿Qué tú te bailas? ¿Conociéndote yo a ti? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es tu conversatorio? Esto no es un debate, ni vos candidatos a esa vaina. Esto es un conversatorio tranquilamente. Dale un chingayay. No, él. ¿Qué tú piensas de la visita de Mr. Edo? ¿De Mr. Edo? Sí. Saludos para mi amigo y hermano Mr. Edo. Espérate. Espérate, ma. Ah, pues ven acá. El mío, ese. Sí. En realidad hubo mucho material. Él dijo, dio un punto de vista muy importante. Yo me tiré la entrevista entera. No di que buscando, di que si tiran o no. No, no, no. Yo vi, consumí el contenido y en realidad él dijo muchas cosas que son realidad. De verdad que sí. Hay otros puntos donde yo no voy muy de acuerdo con algunas cosas, pero nada concreto, como dicen. Exactamente como cuáles fueron esos puntos que no tuviste de acuerdo. Por ejemplo, por ejemplo, la saturación del mercado de los DJs. Muchas veces dicen, no, porque ahora mismo hay muchos DJs. Y eso no es así. No hay muchos DJs. Hay muchos tigres con una computadora y un controlador que ponen música. Pero no son DJs. Exactamente. Entonces, hubo una parte donde Mister Edo destacó que los controladores vinieron a joder el mercado. Y en realidad le hacen la vida más fácil al DJ. En realidad sí. Pero todo el mundo sabe que el DJ de verdad mezcla donde sea y como sea y con lo que sea. Eso es una herramienta. Eso es una herramienta que te hace la vida un poco más fácil. Atención Mister Edo, tú no tienes razón. No, no, mira. Sí, sí, él tiene razón porque el acceso, el fácil acceso al equipo hace que cualquiera se crea ya un DJ. Sí, 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 pero el DJ de verdad toca con cualquier tipo de controlador y tú lo sabes que es así. Sí. Tú lo sabes que es así. Y con cualquier programa. Claro que también. No me tires punta. No me tires punta, Miquel. Yo toco con el que yo toco porque me siento más cómodo. No, pero yo no. Yo no di a nada. Tú tocas con todo. Yo toco con todo. Tú tocas con todo. Claro que sí. Te voy a hacer una pregunta a ti. Te voy a hacer una pregunta a ti entonces, ya que estamos hablando de controladores. Yo he visto en muchas ocasiones que presenta una lucecita, no sé si es amarilla o es mami. Eso es una licencia. Mami, mami. Es comprado o es craqueado. ¿Cómo es? Pada. La pregunta fue a mi verdad. Para ti, ¿cómo pada? El equipo que yo utilizo tiene el activador de Cerato, del programa, normal. Tengo la licencia de Recallbox, que es el programa que yo utilizaba anteriormente. Oh. ¿Tú pagaste para eso? Sí. ¿Y tú? Yo, gratuito. Todos los programas míos son gratis, pero no me fallan. Este pirata va a ir. Atención, merigüete, subo muchísimo al micrófono. Dios mío. Oye, esto. Oye, todo lo gratis son los míos. No me fallan, gracias a Dios. No, todo lo gratis no es bueno. No, espera. Si tú vas al mercado y vas a comprar miel, ¿cómo te gusta? ¿Regalar o dar? No, no, no. Mira, mira, mira. No, 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 perdón, me equivoqué ahí. Si tú vas al mercado y vas buscando miel, miel de abeja, ¿cómo te gusta? ¿Comprar o regalar? Depende. Si está buena la que me vas a regalar, yo la cojo. Óyeme, 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 óyeme. Ese es el problema principal, el problema principal de los DJ dominicanos es ese, que no invierten en sus equipos, no invierten en su programa, no invierten en la música, no invierten en la música y... No, 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 para, 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 yo tengo todas mis preguntas elaboradas aquí. Dale, vas a ir. Todas mis preguntas las tengo elaboradas aquí. No, pero tú. Para no adelantarnos al guión que yo tengo aquí, que tenemos aquí, lo primero es tu nombre. Adon. No. DJ Adon. Mi nombre es mi nombre. Espera, 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 ok, dale. Eliminado. DJ Adoni. Te llamaba DJ Adoni. DJ Adoni. Adoni. ¿Por qué surge cambiar a DJ Adoni? Mira, yo tomé la decisión porque hubo un colega con un hombre similar, todo el mundo sabe quién es DJ Adoni, se fue mundial, entonces ya me afectaba en el ámbito de que, ¿en qué sentido? Porque cualquier, cualquier persona que tenga la intención de robarse un espacio hubiese sido normal, pero yo decidí cambiarlo para seguir haciendo lo que estaba haciendo diferente, ¿me entiendes? Exacto. Porque me daba hasta apuro muchas veces que en una fiesta me anunciaban y después había gente que decía, pero vaya acá, ¿no es Adoni que viene para acá? Diego, mira, cuando tú ibas por el show, a mí me tiras, que yo subo en los flyers, DJ Adon, DJ Adoni, DJ Adoni, a mí me decían la gente, mucha gente de la verga, tú sabes que va a ir el show, un show cliente amigo mío, de los popis, no, que popis, me decían a mi vaca loco, ¿y es Día Adoni que va para allá? Yo sí, Día Adoni, ¿a Adoni Adoni? Yo sí, de moca de aquí. Entonces, para evitar eso, está bien lo que le hizo. Yo le hice una modificación a mi nombre, entonces ya sentía que mi logo también tenía que actualizarlo, porque la imagen tenía que actualizarla constantemente, todas las compañías lo hacen, entonces yo decidí irme siempre por lo más original, porque en realidad se ve muy chicle que tú tengas que montarte en algo por lo que tú no has trabajado. A mí siempre me ha gustado que si me van a dar cinco pesos, que esos cinco pesos sean porque yo lo he trabajado, no es porque me pegué del éxito de otra persona, ¿me entiendes? Entonces, para evitar eso, incluso mi concepto va muy lejos de esa vaina, o sea, de lo que él hace, que no está mal, no está mal, es una propuesta que le ha gustado a todo el mundazo, porque por eso está pegado, ¿cómo entiendes? Pero yo voy muy lejos a eso. Entonces, te voy a hacer una preguntita que se la hice a mi Teredo ahí, entonces él dice que no hay mejor DJ para ti, para ti, y vamos a ser sinceros, nosotros somos unos chamaquitos, tú sabes, a nivel de edad y en el mercado, también tú tienes más tiempo que yo en el mercado, pero yo lo digo, hay que respetar trayectoria y respetar el trabajo y darle mérito a quien se lo merece, eso siempre es lo que yo he dicho. Yo dije, y lo retengo, que para mí el mejor DJ del país se llama RJ, o sea, para ti, para ti, para ti. ¿Y tú no vas a salir de ese cliché? No, no, porque quiero hacer esa pregunta a ver qué me dice él a mí, como yo se la dice a mi Teredo, porque mi Teredo dice que no hay, que no hay. Entonces, claro que tiene que haber un mejor, porque como en la NBA hay mejores jugadores que otros y en todo lo deporte. ¿Qué tú acabas de decir? Para ti, ¿quién es? Exacto, RJ. Entonces, ¿y para ti? No hay. No, no hay. No, porque por ejemplo, por ejemplo, tú me preguntaste, para mí, que DJ yo pienso que es el mejor de República Dominicana, para mí, para mí, para mí. Yo no, no hay. O sea, tú no le das mérito. No, no, yo sí doy los méritos. Sí doy los méritos porque me está enredando la pregunta, ¿tú me entiendes? No, no, Claro que sí. Entonces, mira, yo sí doy el mérito, porque aquí, entonces, está bien, como tú no le das mérito a nadie. Entra los cinco, entra los cinco, él te hizo la pregunta, ¿cuál es el mejor DJ? Déjame responder este. Tú me estás desesperando. Pero déjame responder este. Responde, responde, responde. Aquí en el país hay muchos DJs, bueno, pero ¿qué pasa? Como todo en la vida, el que tiene buena imagen le falta contacto, el que tiene mucho contacto le falta, ¿tú me entiendes? Exacto. Entonces, es un complemento. Yo, personalmente yo, a mí como amante de la cultura del DJ que soy, anuncian un DJ a un sitio, sea quien sea, yo voy y me siento y me lo vacilo. Y no lo critico, me siento, me tomo un trago y me lo vacilo. ¿Que tú no lo criticas? No. Me iré en buen bar. No. No me haga este microfonazo, Adón. ¿Que tú no lo criticas? No. ¿Estás seguro? Sí. Pues déjalo discutirlo. Está bien entonces, está bien, como tú digas, porque ya esto no es un conversatorio, ya estábamos un debate ya, porque ya tú me estás sacando de mi contexto. Está bien. Compañero, compañero, pues como usted dice que no hay nadie mejor, dime el top five de los DJs de aquí. ¿De República Dominicana? De República Dominicana. Un top five, ¿tú quieres que te dé? Exactamente. O sea, el orden no importa. Sí importa el orden. Ajá. Ajá. No, porque el orden de factor no altera el producto. me venga a mí con esa cotorra. No, no, dime tú. No, no, diga lo que es. Del 5 al 1. No, mencióname 5 DJs completos de este país. No importa el orden. Completo, completo. Completo, cualquiera. No importa, no importa el orden. Bien. 5. ¿Y se va a quedar eso? No, no. ¿Y qué es? Son 5. Pero déjame hablar. Bendito Jehová. Dios mío. Mira, 5 DJs buenos de aquí. Bendito bueno. Sí. Dale. 1. Me pediste DJ completo y que sean buenos. 1. Ok. O sea, alambón. Que no sea alambón. Bendito. Pero déjalo por el día. Miel, que nada. Faltan pilas de DJs. Pero tú me preguntaste. Dale, va uno. Bien. RJ. 2. May Disla. 3. Hay muchos buenos. Faltan dos. Sí. ¿Qué te digo? DJ Adoni. Porque, abriendo el paréntesis, DJ Adoni es un personaje. Pero el tigre en lo plato duro. Ah, el tigre es duro. Sí. Y. Adon. ¿Qué fue? Se quedó fizada. Adon. Adon. Y Opigine. Opigine. Esos son los 5 mejores partidos. Sí. 5 completos. Diablo, mano. ¿Qué es eso? ¿Cuál es lo que voy a hacer conmigo? ¿Cuál es lo tuyo? Lo mío no. Lo que pasa es que él no está en ese top 5. Yo no. ¿Tú me entiendes? Ni tú tampoco. ¿En el tuyo? No. En el mío hay poco de aquí de Moca. Claro. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? ¿Te digo el topo mío? Ay, mi hijo. No se cae este momento. Dale. Dilo, dale, dilo. Ale Martínez. Uno. DJ Escoff. Dos. RJ. Tres. Para que tú veas. Adon y Notani, top 5, man. Faltan dos. Faltan dos. Habla Lambón, dilo. Dilo. ¿Te va a reír? Le voy a... Le voy a... No, tiene que decir 5. Maydila. Sí, sigue. ¿A quién meto en medio? No, aquí meto en medio, ¿no? Dale. Vamos a meter a Adon y ahí. Parársela. ¿Cuál fue la diferencia? Uno solo. ¿Cuál es uno solo? Uno solo. Mucho fue la diferencia. Uno solo. No, no, no. Uno solo. Ale Martínez. No. ¿De lo él? No. Uno solo. Menciona Diezco. A Diezco. ¿No lo mencionó? No. Dos, ok, dos. Este, este es tigre. Este tigre no respeta trayectoria, nada. Sí, eso no tiene que ver. Porque tú me preguntaste a mí, a mí, a mí. Tú me preguntaste. El que un DJ... Pero escúchame, escúchame, escúchame una vaina. Que un DJ sea duro y que no me guste es otra cosa. Ok. Entonces, formula bien la pregunta. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me dices? El maestro, el maestro Dito Verna. Es durísimo. ¿Y por qué tú crees que le tiran tanto al amigo? ¿Por qué tú crees que le tiran tanto a él? ¿A quién? Eso... ¿A él? ¿A él? ¿A Dito? ¿Qué te digo? A Dito no le tiran, loco, nada. Porque Dito está bajo perfil ahora mismo. Él está haciendo su diligencia. Está en la área de producción, enfocado. Muy duro. Saluda el maestro allá en la vega. No me mire así a Donnie. ¿Tú sabes cuál vehículo me gusta a mí? El Lamborghini. Entonces, mira, yo te voy a hacer una pregunta, panda. ¿Se puede? Yo puedo. No, dale, estás abierto, dale. ¿Esto es un conversación entre amigos? ¿Esto no le hace con entre amigos? No, no. Esto se volvió un debate. Claro. Entonces, mira, mira, mira. Tenemos la prueba, tenemos la prueba muchas veces, que entre los DJs son los que se viven cortando los cables. Porque la pregunta está buena, la pregunta está buena. Pero siempre nosotros buscamos aquí a ver a quién es el que van a meter a la trinchera. Claro, claro. Quién es el que vamos a ponerlo adelante para nosotros. ¿Tú me entiendes? Ya. Vamos a seguir fluyendo. Te voy a hacer una pregunta. Dale. Te voy a mencionar unos cuantos nombres. ¿Qué tú piensas de esos DJs? ¿Qué tú piensas de Luis Crisóstomo? Breve y conciso. Luis Crisóstomo está bien. Ya. Sí. Bien. Uno que se llama, que usa una máscara. ¿O P.G.? No, no, no. O P.G. no. Él también la usa, obviamente. Animal. 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 Un chamaquito, jociador, tiene muy buen futuro. He ido a Paddy Party Day y me lo he vacilado. Me siento, él lo sabe. El otro de la máscara, O P.G. Muy duro. O P.G. siempre está innovando y siempre está jociando y trabajando. Alice Miss. Alice Miss. Ale está bien. DJ Panda. DJ Panda. Se ha superado. ¿Por qué tú me haces? Espérate. No, no, no. Porque se lo voy a decir. Voy a aprovechar y se lo voy a decir aquí mismo en vivo. Déjalo, dime. El pana. Panda, yo siempre he tenido acercamiento con él cuando yo siento que él está haciendo algo mal. No me considero maestro, pero si yo sé que tengo un conocimiento que le puede servir a él, se lo doy y él lo sabe. Panda está bien. Panda se ha superado muchísimo y él lo sabe. Y ahora mismo está en niveles musicales que muchas veces, que él sabe, o sea, de eso se trata, de que vaya superándose, no que vaya para atrás. Panda está bien. También, otro. Dime. DJ Chris. DJ Chris Santiago. Sí, Santiago. Está bien. Muy duro. José Adó trabajando en su línea. Nadie lo ve metido en el red, Iván. DJ Chris. Espérate, espérate. DJ Chris. Teníamos un proyecto junto con una canción de Nicky Jam. ¿Todo los tigres? No está pegado, panda. No, pegado no. Humildemente, uno está haciendo su tranza. Ahora, DJ Gordy. DJ Gordy. ¿Es un DJ o el nombre? Él no es DJ. Tenemos un problema, porque nosotros tenemos un problema. Sepárame esa. Es igualito que DJ Topo. Lo mismo pasa con, ajá, entonces, dentro de lo que él hace, él está muy bien. ¿Me entiendes? Ya. Eso es como que tú te llamas DJ Jadie Batista. Es lo mismo. Es lo mismo. DJ Gordy. Mi trayectoria siempre ha estado top en el medio. No es de la gente que baja y sube, no. DJ Mate. DJ Master de oro. Tú sabes que hubo un inconveniente tiempo atrás, pero yo entendí que ese problema que hubo con DJ Master fue una muchachada mía, de verdad. Sácame ese cortecito. Me lo vas a hacer ese cortecito. ¿Y qué fue lo que pasó con ese palo? Yo hice lo que tenía que hacer, porque la cosa se malinterpretaba. Estamos hablando de DJ Master de oro, el mucano. Sí, mucano. ¿Se malinterpretaron la cosa? Porque tú dijiste que él es DJ de baile de tienda, afuera, un micrófono y ya. Bueno. Pero lo que pasó. Él dijo la verdad. Lo que pasó. Mira, mira, lo he visto. ¿Y qué tiene? Atención. Mira, mira, mira. Yo vengo, vengo y comparto con los muchachos aquí. Y saliendo del programa, saliendo del programa, él subo un post a Facebook y dice, DJ Adori de moca, deja de estar copiando a la original. Oye. O sea, yo me quedé como. Pero yo lo que digo. Espérate. Es que yo nunca lo he visto en uno maldito plata. Solo come quilla. Está bien. Pero escúchame. Entonces, yo sentí que fue un error el yo sacar de mi tiempo y llamar aquí al programa después que él estaba aquí, porque yo le di importancia a eso. Yo no debí darle importancia a eso. No. Creo que mi paz y estar en un equino es muy importante que esa baile. Dame, dame, dame. Dame, 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 dame. ¿A cuál es DJ's? General. Tú le has grabado Mit. ¿Cómo? No, no, no. Tranquilo. es que tú lo estás diciendo mal déjame formular la pregunta ¿cuáles son los DJs que usan los intros tuyos? ya, el que DJ sabe que todo el mundo ahora mismo está tocando con intros ya, fácil y sencillo yo lo subo a una plataforma pública o sea, todo el mundo lo utiliza lo que JD quiso preguntarme fue ¿a cuáles DJ se le están haciendo unos mix que ellos lo suben a nombre de ellos? esa fue la pregunta que quiso formularme ¿me entiendes? ¿tú no entiendes eso Panda? yo entendí la pregunta y la respuesta de esa pregunta es que no te puedo decir porque eso es un negocio menciónalo no puedo ¿por qué? ok, ok, nos fuimos ahí 1, 2, 3, 4, 5 pasan de 10 como 5 más o menos ¿pasan de 5? sí pero yo he visto DJs que van a discoteca y dicen no, que esto es mío sí, pero eso es un negocio que pagan bien por eso sí ¿qué cantidad más o menos? háblame de dinero efectivo ¿qué te digo? hay edit mix que me han pagado 30, 40 dólares por una vaina de esas sí, sí eso es lo que cuesta los DJs están aquí ¿verdad que sí? pero cuando sale un tema actualizado un tema del mercado que va a romper ¿cómo se hacen ustedes para adquirirlo? ¿le envían un paquete o tienen que comprar ustedes? ¿o ellos les pagan a ustedes para que ustedes suenen los temas? ya en la música hay un tráfico en la música hay un tráfico hay uno que compra y ese distribuye porque hay plataformas creadas para material para DJs exactamente ¿entiendes? lo que pasa es y hay otros DJs como yo que no lo creo todo pero creo gran parte del material que yo utilizo ¿tú me entiendes? entonces dentro de de la adquisición musical la mayoría la baja de YouTube como dicen pero se sabe que el que quiere calidad paga por lo que por lo que necesita bien ahora esta nueva temática es del CO2 está pajita el aire ¿el CO2 va a ser un DJ? no complemento complemento un show ok yo he visto Tigre y yo soy claro como el agua que el show de ellos sea el show completo de ellos eso no mancha entiendan mi gente que le estoy haciendo una entrevista a dos personas a dos DJs DJ Panda y Adon la pregunta es para los dos generales porque ya esto no es un conversatorio esto convirtió en un debate un debate bien mira eso es parte del show eso es un complemento hay discotecas fuera del país que lo utiliza la discoteca que lo utiliza y se ve muy duro eso entonces mira y se ve muy duro es un complemento ¿cuál es el precio? el precio porque a ti te pagan por un trabajo entonces tú alquilas los equipos para tú dar el show tuyo o tú alquilas el trabajo tuyo conjunto con el complemento del show se incluye se incluye entonces tú sabes que con esto te vale tanto sin esto te vale tanto tú me entiendes porque es un gasto adicional entonces eso es simplemente un complemento ¿para qué? porque aquí el que sale beneficiado es el público aunque el DJ se beneficia el DJ se beneficia en base a su imagen pero el objetivo aquí es lograr que el público la pase bien y que tenga algo diferente por eso es que cuando hay un DJ que tiene muchas cosas dentro de su show mayormente tiene una agenda un poco más apretada lo contratan un poquito más para show privado que se utiliza mucho en show privado etcétera ¿tú me entiendes? ¿cuál es la diferencia de ser un DJ residente o un DJ que es libre? ¿o es que no le conviene a un DJ ser residente de una discoteca o es que no tiene tanto beneficio como tienen los que están afuera? mira es un arma de doble filo no lo mantequillera no, estoy bien es un arma de doble filo porque mira los DJs que están fijos en una discoteca tienen un ingreso fijo eso le ayuda a crecer le ayuda a desarrollarse ellos tienen contacto con muchos DJs ven muchos DJs tocando durante la noche y si ellos aprovechan la oportunidad ese puede ser un impulso muy grande para cuando ellos decidan lanzarse solos ahora bien los DJs que están solos independientes tienen el compromiso y tienen que fajar si a Josie a su fieta busca a su fieta tienen un precio un poco más elevado porque son un poco más exclusivos más o menos ¿cuánto estamos hablando? es que cada DJ tiene su precio pues el show sí es una realidad y eso que tú dijiste del DJ que va a la discoteca adquiere siempre muchas cosas buenas y va aprendiendo de la cosa mala claro porque Panda dijo una pregunta ahorita que entró como la conga y dijo bueno acá que tú no copias que tú no criticas los DJs tú criticas DJs por bueno y por malo por un chip para atrás en realidad yo no hago eso ¿y tú lo criticas? ¿es qué? los DJs yo sí tú sabes que yo sí yo soy claro como el agua yo no sé que es este no 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 este cuando estaba no ahí no Panda porque tú sabes que yo tengo que decirle una cosa es que hay una diferencia hay una diferencia entre tú criticar a alguien es que yo le doy crítica conductiva si un tigre ¿y a ti te pagan para que andes dando consejos? yo sí yo tengo que criticar aquí y aquí y aquí yo critico a quien yo quiera ¿y allá? también tú estás loco si usted no está tocando y está haciendo noto ya se lo digo usted no toca y escúseme ya bueno mis intereses no están dentro de eso los intereses míos están en criticar a tu inmuno no lo mío no lo mío sí DJ Panda versión criticadora exactamente me voy a cambiar que tú ganas con eso ¿cómo que yo gane? que tú ganas para que mejoren eso mismo si usted está haciendo algo mal usted tiene que mejorar si yo lo digo mejore ¿para qué? ¿cómo que para qué? tal vez tú crees que si yo te estoy haciendo algo a ti más yo no te lo voy a decir si tú me llamas y me lo dices ok tú me das un consejo si tú lo picoteas por ahí tú me estás criticando eso es lo que estoy diciendo te critico también no me importa tú tienes una domagogia con Adonio 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 él sabe que andábamos en cuarentena para ir para abajo tocando full vuelve y repito este hombre y yo fuimos los que tocamos en cuarentena en todos los paris privados para ir para abajo usaban los mismos controladores yo usaba los controladores de él todo la banda esto está tuya esto está tuya en este gran curso desde la vida del J él corre-corre-la-baja tú sabes ha sido difícil a mí me han engañado pila porque como yo no tuve asesoría cuando estaba empezando y yo simplemente veía algo y tenía que investigar sobre eso para poder hacer lo que tenía que hacer entonces fue difícil tuve que aprender a majones a engañazos limpios como dicen a vergüenza limpia como dicen sería la palabra ahora bien la pregunta mía es ¿por qué hay que andar ahora? ¿por qué hay que andar ahora? con seguridad guardaespaldas ahora no hay guardaespaldas una gente que le caiga la mochila y también una gente que le instale y una gente que le pase la juca y le sirve el hielo también dime lo que pasa es que hay una diferencia hay una diferencia pero tú no dejas que yo responda diría Prado esa persona esa persona mira esa persona que anda conmigo anda cuidando una laptop que tengo y 150 mil pesos en equipo que soy y lo voy a decir y no me importa soy el DJ que más invierte en equipos ahora tú vas a hablar espera, espera, espera la inversión tengo que cuidarla la inversión tengo que cuidarla ¿cómo así? DJ Adon dice aquí en Post Live Duo Medio que es el único DJ de República Dominicana que más invierte en equipo para su trabajo como DJ te voy a decir algo a ti yo se la doy ahí a él te voy a decir por qué este loco enfócalo enfócalo yo trabajo para eso tú sabes cómo se llama yo trabajo para eso ve la carita yo trabajo para eso este tigre es un nerd este tipo este tipo cambia de controladores todos los días panda chequé es lo que compré ahora pero manito ¿por qué tú compraste uno anoche? ayer mira yo se la doy a la don mira el DJ dominicano todos nosotros los DJ dominicanos tendremos la tendencia de no en su momento asesorarnos bien a nosotros a nosotros no nos gusta investigar mayormente tenemos la mala maña de aprender de los majones cerato virtual tractor record box todos esos programas tienen un manual de usuario habemos DJ que no la utilizamos cuando se piden cerato que no la utilizamos entonces parte de un buen show parte de un buen show parte de un buen show el complemento de un buen show viene con la buena organización con que tú conozcas a tus equipos con que tú sepas si hay un problema donde resolver porque muchas veces entonces nosotros tenemos eso siempre ocurre aquí tenemos la tendencia de que nosotros no nos gusta investigar hay DJ que no tienen conocimiento de producción hay DJ entonces todo eso usted se sienta a mí me pasaba antes que yo salía de un party 2 de la mañana 2 de la mañana llegaba a mi casa y me ponía a punchar a joder con intro y así sucesivamente material que yo quería hacer yo tengo la costumbre de las sesiones en vivo la grabo y la escucho veo que estoy haciendo porque al final lo que me interesa a mí es mejorar y llegar a un punto ¿me entiendes? yo tengo un enfoque de un punto por eso que a mí no me interesa muchas veces si hay uno que lo está haciendo bien o no yo me deligo de eso trato de ser lo más concentrado posible con lo que estoy haciendo porque en realidad yo creo que no debo detenerme a ver lo que está haciendo el de lado si él lo hizo bien se le aplaude y si yo creo que él hizo algo bien que yo también lo puedo hacer pues lo tomo en cuenta pero dejo de estar pendiente a lo que está haciendo él ¿me entiendes? entonces mayormente por eso siempre las preguntas de ¿qué tú opinas de fulano? ¿qué pasa con fulano? ¿tú me entiendes? es más fácil para mí yo poder responderle a una persona que esté aquí enfrente conmigo que yo decirlo por ahí que ahorita lo vean en un recuerdo de un video realmente para ti para ti para ti para ti ¿cuáles son los artistas de este país que están más pegados? los que están sonando los que están matando en la calle bueno todo el mundo sabe que a nivel de bajo mundo 4-2 lo que tienen el flow lo que tienen el saoco eso Caliocho Braulio Rochi siempre se mantiene eso es en ese mundo en el otro mundo que es el mundo un poquito más fino Raúl Alejandro Bad Bunny que nunca le baja Bainita Faye Bainita Mora ¿tú me entiendes? son ramas de musicales diferentes pero que el DJ yo como DJ la llevo la control a la 2 porque yo también toco show privado y un show privado en un momento jocoso es bacano lo de la 4-2 pero ese público escucha otro tipo de música entonces ese mercado internacional también hay que tenerlo pendiente viendo que está saliendo que es lo que viene tú tocas tú tocas en diferentes escenarios sí diferentes fiestas privadas el tipo de ambiente ahora bien ¿por qué nadie son muy pocos los DJ que mencionan un merengue contemporáneo una salsa una bachata una balada algo así porque nada más crees que es el pim pim bom pim pim bom también hay que darle un público también algo diferente que es el merengue contemporáneo aunque realmente el merengue está en el suelo pero más o menos si te piden a ti un merenguito de Toño Rosario yo tengo en mi computadora una colección completa de los merengues van reserva que son esos merengues que son viejos grabados con tecnología nueva que son merengues de salón que se ponen en ese tipo de eventos y esas cosas el tipo feeling eso también yo se la doy ahí ahora bien en qué discoteca en qué discoteca dam dam en qué discoteca del país menciona nombre no importa cuál es la discoteca que te paga más y la discoteca que te paga menos la discoteca que me paga más si tú dices la mentira yo me paro aquí y me voy no no yo y no me y no me si tú no me hagas el dato me paro y me voy la discoteca que te paga más cuál es y la que te paga menos cuál es yo te puedo decir la zona no te puedo decir diga la discoteca porque usted es demasiado desbocado cuando estamos hablando zona de Zibao y zona de Zibao va a seguir ajá pero yo tengo que decirlo pero habla tú o medio estás metido en todos lados qué te pasa claro entonces mira yo te puedo decir por zona la zona que más para nadie es un misterio que lo que mejor pagan son los shows privados sí sí yo te puedo decir a ti en un show privado lo más que me han pagado cuántos son cuántos más o menos por un show dos horas una hora loca 40 mil pesos tú le llevas tú le llevas la milla en mi terreno no yo no dije que cobraba eso yo dije lo más que me han pagado no no me dijo que por 25 25 no 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 pero vuelvo y te digo él te dijo el precio si tú me preguntas me dice el precio tuyo en cuánto anda ¿cuál es el precio tuyo en cuánto anda? eso es privado para que no tenías para que no tenías los códigos claro tú sabes tú sabes que tú sabes que hay personas cuando le das un precio y hay personas que tú le das otro o sea hay personas que son allegados tuyos tú me entiendes por ejemplo dueño de discoteca que tú tienes que ponerle un precio heavy tú me entiendes ¿cuánto paga el sobre? vuelvo y te repito eso es privado ¿paga bien Joan? es privado ¿pero Joan paga bien? sí tú sabes que dice es dura es una bacana yo nunca he tenido inconveniente no ¿tú no has negociado con Icel? sí con los dos ¿es flexible Icel? vuelvo y te repito nunca siempre lo he jodado mira yo trabajo en el sobre Panda también tú has ido mucho al sobre sí esa gente pagan bien sí ellos a mí me pagan bien me pagan lo que yo ellos no dicen a ti pero dame no no ¿cuántos son tantos? y te depositan a ti un 50% antes de tú llegar y te dicen mira esos son los que te tocan otra vez eso es así eso es alta gama eso es alta gama eso oye eso es alta gama por eso que estoy allá porque es alta gama comprendo no hay fallo dale continuamos mencióname tres DJs más malos no no si no sí que lo diga coño porque bastante habla él ok mencióname tres DJs del Cibao que tienen que mejorar vuelvo y te repito eso es privado no no es privado no pero te voy a responder no vete por una cabaña entonces te voy a responder de la mejor manera vuelvo y te repito yo no estoy pendiente a eso tú me entiendes si ellos están haciendo su cosa y eso es de ellos silencio mencióname tres DJs que tienen que mejorar aquí en Cibao ya no 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 que capitaleño tú vive en la capital tú vive en la capital no es que yo tengo pila que no salgo para un party así yo no mato con sobre ahora mismo no estoy pendiente pero con más razón porque ahí en el sobre vamos los DJs de aquí de Moca que vamos allá somos todos finos ahí está una bestia mismo tú que eres otra bestia y yo tú quieres decir que los DJs que no van al show entonces no son duros no 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 espérate hay muchos chamaquitos que están matando de la nueva por ejemplo los tres DJs los cuatro DJs los más duros para mí para mí menciona cuatro DJs de Moca que son duros los otros son chilapas de juego espérate menciona este cuatro más duros de Moca y los otros son chilatas altos hobos OPG1 ahí está el loco también yo también tú no te puedes incluir cállese y Ale Ale entonces los otros son chivitos altos hobos no sé que hagan su diligencia mira tú dejaste afuera uno de los mejores DJs que tiene Moca ¿cuál? Joéuri Durán ¿quién? Joéuri es que yo no lo conozco ese tipo ¿cómo que tú no lo conoces? ¿cómo que tú no lo conoces? no lo comento ¿sabes para la calle pero igual que yo DJ Panda o quién es Joéuri para que tú juegas o qué? no lo conozco no te estoy ofendiendo no te estoy ofendiendo no lo conozco vuelve espérate dame fórmula dame fórmula dame fórmula dame fórmula dame fórmula dame fórmula esa línea es muy fina Joéuri Durán Joéuri Durán es el profesor de los DJs de Moca bueno esa es mi opinión personal profesor mío no es porque no lo conozco ah que tú no lo conoces no lo conozco es lo que pasa si yo soy un chamaquito tengo 12 años por eso es dile al papá tuyo que es el Mayimbe papi quién fue o quién es no lo conoce que no lo conoce no lo conoce mierda tú te pasaste ¿cómo es que se llama el tipo? ¿Joéuri qué? Joéuri Durán ¿Joéuri López no Joéuri Durán DJ Joéuri Durán señores te viste hipócrita ahí Dios mío Dios mío no lo conozco ese tipo por favor ahí está Luis Crisóstomo ahí está el animal ahí está Noni Noni Miss Tu Mois ahí está Leclerc tú lo conoces Leclerc ¿qué tú piensas de Leclerc? ¿qué te digo? ¿qué tú piensas de Leclerc? es mío pero tiene que mejorar muchas cosas entonces es mío pero tiene que mejorar muchas cosas normal yo le digo las cosas de frente como son él tiene que animar un poquito más ¿qué mal? ¿tú sabes por qué? porque él es mudo tú llegaste ahí un día 87 por radio señores pero que se habla con la mano se habla con la mano claro que sí escucha mami yo no entiendo una cosa es que por qué en la entrevista anterior tú estabas hablando disparate de la animación y aquí tú estás diciendo que no habla yo no habré disparate tú te estás contradiciendo no 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 tú te estás contradiciendo escucha mami una cosa es tú pasaste de hablar hay que ser real disparate hay que ser real ah pues entonces quedarte callado en el show tuyo ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? ¿aquí hay discoteca donde no se habla? claro que sí claro que sí pero espérate pero como tú vaya a sobre a quedarte callado ¿y cuando viene a ver te reviente el público así callado? ¿para dónde? ¿va a seguir? sí real yo 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 real yo a ti real yo te pago para que lo haga real y si tú me prendes el público así me quito de ese DJ el micrófono yo apuesto lo que tú quieras lo que tú quieras este hombre ¿cómo tú haces con eso? sí es capaz un DJ señores pero ahí tú tienes los festivales donde ellos van y mencionan el nombre de ellos y ya pero que la discoteca es muy diferente te estoy hablando de un público muy diferente o sea la música principalmente en el mundo en el área de los DJ ha cambiado mucho señores ¿se puede prender un público sin utilizar un micrófono? sí en cualquier lugar se puede en cualquier lugar dicho y hecho se dijo en cualquier lugar yo mismo te desafío a que lo hagas perfecto ¿dónde tú lo vas a hacer para yo ir? perfecto en cualquier lugar ¿tú sabes dónde? ¿dónde? tal vez tú lo puedas hacer en la azotea no vas a seguir Alan Sobe bueno yo te desafío yo yo DJ Panda te desafío que tú me prendas ¿quién eres tú entonces para decir eso? yo soy yo dime yo soy yo yo lo desafío a él quiero que tú puedas desafiar para que lo hagas y tú lo vas a hacer sin hablar tú tienes que organizar tus ideas es que no me hable de eso tienes que organizarte para poder hablar es que no me hable de eso es que tú no puedes saltar con esa vaina claro que sí pero tú en una entrevista de aquí una vaina y aquí está hablando otro pero ven acá no, no, no no me hable de eso no me hable de eso no me hable de eso no, no, no no me morir que no te entregame después de un medio no, no, no no, no no, no estoy aquí y culto y culto yo no no tú Gracias por ver el video.